Sí, habíamos en los días previos recibido denuncias de actividades, de que se encontraban desarrollando actividades de manera no autorizada en el patio de comida. En un operativo de ayer por la tarde se pudo constatar efectivamente que se encontraban trabajando con consumición en el lugar. Recordemos, Nico, que el rubro gastronómico está autorizado con la modalidad de delivery o retiro en el local. No pueden tener un bar, un restaurante, no puede tener consumición dentro del lugar. Y en este caso, bueno, se procedió a la clausura de cuatro sutras que tenían personas en el lugar ocupando mesas y consumiendo, principalmente bebidas alcohólicas, con lo cual, bueno, se determinó la clausura de los carros. No solo estaba incumpliendo el comerciante, también los clientes que estaban en el lugar, acompañado en el procedimiento policía de la provincia, que también verificó, bueno, la circulación de estas personas y la infracción que estaban cometiendo. Y también no la importancia de respetar los protocolos y las modalidades de trabajo, no solo por una cuestión de responsabilidad individual, sino también de evitar la competencia desleal. Tenemos comercios, restaurantes en otras áreas que están hoy afectados con este cierre, no pudiendo trabajar y sería injusto que permitiéramos que en estos otros lugares sí desarrollen la actividad.